¿Qué es lo que se ha hecho en el domicilio? Se hicieron todo lo que enmarca la ley, los socioambientales del área de sociales del penal y fueron hasta el domicilio donde van a trabajar, pero no solamente eso, sino que nosotros iniciamos un proyecto donde los internos que tienen diferentes tipos de capacidades y conocen oficios, por ejemplo carpintería, herrería, ellos van a fabricar muebles y van a fabricar diferentes tipos de artesanías para que sus familias los puedan vender. Ya se consiguió el espacio físico, se instaló en el lugar que van a trabajar una cocinita, que es de parte de la iglesia Esperanza de Vida Eterna, en la que participo yo, y se les hizo un bañito para que ellos estén en ese domicilio. No es que van a salir a caminar por las calles, tienen un domicilio ficado y ellos a ese domicilio van a ir. Bueno, se hizo todo lo posible, pero ahora parece que este trabajo opaca a la gente del IAPL, que es la que tendría que encargarse de hacer esto. Bueno, entonces sacan un comunicado que están trabajando con diferentes instituciones, como la Fundación Inaún Salud y otras, siendo que es mentira. Dicen que desde el año pasado están trabajando, y es mentira lo que ellos han sacado en el comunicado, porque yo presenté el proyecto en cuidadores de la Casa Común, en el Cóndor, que no estoy trabajando en cuidadores de la Casa Común, y quedamos que yo iba a trabajar en este proyecto junto con un grupo de gente, porque ellos no querían trabajar con esta población. Entonces, me indigna mucho que ahora el IAPL saque como que está trabajando en conjunto con algunas fundaciones, con esta población, cuando ni siquiera les dan permiso para salir a trabajar o cumplir con lo que ellos pautaron, que eran las salidas laborales de algunos internos. Tampoco hay trabajos de capacitaciones allá adentro en el penal, como ellos dicen que entregaron maquinaria de carpintería y otras cosas. son mentira porque, de hecho, hoy, ayer le hicieron una nota a los internos y ellos ratifican que es mentira esto, que ellos tienen trabajo de carpintería, que hay herramientas, son todos mentiras. Es más, están pidiendo una cocina, una bolsa de harina y una mesa para hacer pan porque quieren hacer pan y tampoco se la llevan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!